Esta temporada de Con Marcas y a lo Loco es una idea original de Rubén Galgo, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Sabes qué tienen en común? Una bicicleta, las agujas de coser y una fábrica de armas con un vendedor de bolígrafos, las dos guerras mundiales y el Himalaya. Pues arranca tu bullet porque te voy a contar la historia de la marca Royal Enfield, la fábrica de motos más antigua del mundo. Con Marcas y a lo Loco, con Rubén Galgo. A mediados del siglo XIX, George Tausend fundó un negocio en Redditch, al sur de Birmingham, en el que fabricaba agujas de coser. Al poco tiempo, su hijo entró en el negocio y juntos comenzaron a producir componentes para fabricantes de bicicletas, incluidos sillines y horquillas. Hasta que en 1891 el negocio sufrió un colapso financiero y ese mismo año los banqueros de la localidad eligieron a Albert Eddy y Robert Walker Smith para que gestionaran el negocio. Albert Eddy era gerente de ventas en una fábrica de bolígrafos que también suministraba componentes para bicicletas y Bob Walker Smith era un grandísimo ingeniero. En 1893, la dupla de Eddy y Walker ganó un contrato para elaborar piezas de precisión para la Real Fábrica de Armas Pequeñas de Enfield, al norte de Londres. Para celebrar tan prestigioso contrato, deciden cambiar el naming de su empresa por el de Enfield Manufacturing Company. Lo cierto es que la fabricación de componentes para armamento les aportó un know-how único y Bob Walker lo aprovechó para diseñar una bicicleta que bautizaron como la Enfield. Y resultó ser todo un éxito porque se vendió tan bien que empezaron a comercializar todas sus bicis con el nombre Royal Enfield. Y esto es muy curioso porque lo hicieron con el claim Made Like A Gun, es decir, fabricada como un arma. Tras el éxito de la Royal Enfield, Bob Walker diseña un prototipo de vehículo motorizado con una bicicleta de cuatro ruedas conocida posteriormente como cuatriciclo. Esto introdujo de lleno a la compañía en la industria del automovilismo. Incluso uno de estos cuatriciclos participó en una carrera de mil millas entre Londres y Edimburgo que se inventaron precisamente para convencer al gran público de las bondades del transporte motorizado. Además, justo en aquel momento la empresa dudó si apostar por la fabricación de coches o de motos. Pero finalmente, en 1901, desarrollaron la primera motocicleta Royal Enfield. Diseñada por Bob Walker Smith y el francés Jules Gauvet, la presentaron en el Stanley Circle Show de Londres ese mismo año. El asunto es que el motor de la Royal Enfield estaba montado frente al cabezal de dirección y la rueda trasera era impulsada por una correa de cuero. Fíjate qué rudimentario. De nuevo, una mala situación financiera hizo zozobrar a la compañía y en 1907 fue absorbida por la fábrica de armas pequeñas de Birmingham. No te confundas con la anterior fábrica de armas que era la de Enfield. La cosa es que a lo largo de los años la compañía siguió innovando y mejorando sus modelos, ganando prestigio en competiciones y eventos de motociclismo. Y pronto llegó la primera motocicleta de dos tiempos de Royal Enfield. ¿Pero qué pasó? Pues que la Primera Guerra Mundial empezó a azotar a Europa y Gran Bretaña y esta poco a poco fue tomando más peso en el conflicto armado. Así que la producción de la motocicleta más grande que tenían, la V-Twin de 770 centímetros cúbicos, ganó prioridad en la fabricación. Durante el año del conflicto, la empresa suministró motocicletas a los ejércitos británicos, belga, francés, estadounidense y ruso imperial. O sea, que fabricó para todo el mundo. Y con estas llegamos a 1932, cuando nace la legendaria motocicleta Bullet. Es más, se muestra por primera vez en noviembre de 1932 en el Olympia Motorcycle Show de Londres. Además, van a lo grande, porque se producen tres versiones de 250, de 350 y de 500 centímetros cúbicos, todas ellas con motores slopper inclinados, culatas de cilindros de doble lumbrera, cambio de marchas operado con el pie y pistones de alta compresión. Vamos, un pepinazo de moto. Bueno, que te diré, que la Royal Enfield Bullet ha sido producida durante más de 80 años, lo que la convierte en la motocicleta más antigua en producción continua del mundo. Todo lo que te he contado hasta ahora habla mucho y muy bien de la cultura industrial británica, ¿qué te voy a decir? Pero es que, aunque no lo creas, Royal Enfield es todo un orgullo nacional en la India. Sí, sí, porque durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército indio necesitaba motocicletas para sus operaciones militares. La motocicleta ganó popularidad entre los soldados indios y, tras la guerra, el gobierno de la India decidió adquirir una gran cantidad de ellas para utilizarlas en sus fuerzas armadas y policiales. Esta decisión fue un punto de inflexión para la marca, ya que su presencia en el mercado indio se fortaleció significativamente. Esto se consolidó cuando la empresa británica firmó un acuerdo con Madras Motors para ensamblar motocicletas Royal Enfield en la India. La idea era producir localmente motocicletas para abastecer la creciente demanda del mercado indio y reducir costes. Bien, pues tras nuevos problemas económicos, en 1977, Enfield India comienza a exportar bullets de 350 centímetros cúbicos al Reino Unido y Europa. Las ventas crecen rápidamente a medida que la moto gana seguidores entre los entusiastas de las motos clásicas. Y esta producción en India salvó literalmente a la marca. Por eso hoy en día, Royal Enfield es percibida como una marca de motos india y es motivo de orgullo para todos los hindúes. Pese a que la cadena de producción de Royal Enfield cambió de continente, la marca siguió manteniendo sus cánones de calidad e innovación. Prueba de ello es que Enfield India produjo la primera y única motocicleta diesel fabricada en masa del mundo. Conocida como la Enfield Diesel, como no, utilizaba una unidad de potencia de 325 centímetros cúbicos de alta eficiencia de combustible instalada en el chasis, como no, de una bullet. Pero antes de acabar, te tengo que contar el origen de otros superventas de Royal Enfield. Resulta que en 1997, 40 motocicletas Royal Enfield suben al Cardun La, el paso motorizado más alto del mundo. Y lo hicieron sentando un precedente para viajes épicos a través de los terrenos más difíciles del mundo, que dieron paso a la primera motocicleta de aventura de Royal Enfield, la Himalayan. Y con este dato, pongo fin a un recorrido emocionante por la historia de la marca Royal Enfield. Una auténtica realeza sobre ruedas. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Jorjito y el origen del Alfajor.